9 y 37, conversamos ahora y recibimos con gran agrado a Roger Runry, escritor, periodista, investigador, especializado en la Amazonía, miembro de Chirapac, el Centro de Culturas Indígenas del Perú. Viene a darnos un anuncio también importante, en realidad, hace algunos días recibimos esta nota de prensa, en la que nos señalaban que se lanza la sexta edición del premio Anaconda, la imagen de todos los pueblos. Bienvenido, Roger, como siempre. Muchísimas gracias por esta gentil invitación, Raúl, y a todo el equipo presente. Un gusto tenerte con nosotros. Buenos días. A ver, cuéntanos, cuéntanos primero el origen de Anaconda y cuánto ha avanzado, ya estamos en la sexta edición. Bueno, el premio Anaconda es un premio instituido por la Coordinadora de Cine, Video y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que es un colectivo que tiene 15 años y que ha hecho muestras de cine indígena, de cine y video indígenas en muchos países. Y he tenido la posibilidad de estar en el País Vasco, en Londres, en Santiago de Chile, en Oaxaca, en estas muestras de cine y video de los pueblos indígenas. Esta es la sexta, el sexto lanzamiento. Entonces, el día 27 pasado, en Lacan, en la Comunidad de Andes de Naciones, se hizo la convocatoria. Y a lo largo de estos seis premios han participado más o menos 600 videastas indígenas y algunos no indígenas. De toda Sudamérica, de todo... Del mundo. Del mundo, 600. Así es. La importancia de este evento, de esta convocatoria, no solamente radica en que los indígenas han pasado a ser productores de imágenes, están detrás de las cámaras y no dentro de las cámaras, o sea, como objetos, sino como sujetos y productores de imágenes. Sino que estamos en un proceso de creación de un sistema comunicacional indígena, un sistema comunicacional indígena, que va desde la radio, el cine, el video, el sociodrama, etc. Esto implica la creación de una narrativa, de una narrativa indígena con sus propios códigos. Por ejemplo, el tiempo en el mundo indígena andino-amazónico no es el tiempo lineal occidental. El tiempo en la convicción indígena andino-amazónico es circular, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el código de esta circularidad en un video en el cine indígena? Por lo tanto, hay que inventar nuevos códigos, nuevas representaciones. Porque yo ahí te quiero añadir una cosa. Sí, sí. En realidad, esto que tú señalas está extraordinariamente graficado en la pintura amazónica, ¿no? Que ha estudiado tanto Pablo Macera y todo, que uno lo que se sorprende es precisamente cómo son grandes frescos, en realidad, ¿no? Como el origen del mundo, cosas notables. Así es. O sea, hay una transmisión visual de esta circularidad. Además, ahora que hablas de pintura indígena, los dos más destacados pintores indígenas son Renbe Yaguargani y Sisto Zaurín. En la pintura indígena, habitualmente, no hay espacios vacíos. O sea, hay un horror vacui, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí está esa circularidad. Por ejemplo, los códigos de Renbe Yaguargani. Y a propósito de eso, ¿no? Creo que en los últimos años, una de las expresiones más extraordinarias de la cultura amazónica es la pintura indígena, ligado a este proceso de valoración de la identidad amazónica. Bien, en el caso, entonces, del cine, se trata de construir un sistema comunicacional alternativo a la comunicación urbana, occidental, comercial. ¿Por qué? Porque, a diferencia del cine, el cine que te digo hollywoodense, como presenta a los indígenas, Pocahontas o Toro Sentado, visiones totalmente estereotipadas, exotistas, tremendistas, cuando no racistas, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta apropiación de la tecnología occidental, del internet, de la digitalización, implica construir un sistema para representar de manera auténtica la cultura, las luchas, las propuestas, los sueños. ¿Dónde se pueden dirigir para la inscripción y todo esto? Sí, hay aquí, te vamos a dejar las direcciones, pero también tenemos en Chirapac, en el Centro de Culturas Indígenas, estamos recibiendo los trabajos que van a ser, este, tiene un plazo hasta el 23 de diciembre, y luego en marzo es la entrega de los precios. Roger, de manera breve, ¿cómo ayuda en relaciones interculturales el concurso como el que estás promoviendo? Porque resulta muy importante en un ámbito político nacional donde se está planteando, por ejemplo, ya la aprobación se ha dado de la ley, ¿no es cierto?, de consulta previa. Hay un esfuerzo innecesario y muy importante en una sociedad tan fraccionada como la nuestra, en una nación tan fraccionada, este tipo de fomentos. Claro, tiene dos o tres novedades, rápidamente. En primer lugar, como digo, es una apropiación de la tecnología para partir esta tecnología occidental, con elementos incluso del saber indígenas, emitir, registrar el mensaje, la realidad, los valores, las convivisiones indígenas desde la visión indígena, en primer lugar. En segundo lugar, este proceso de producción es calificado por las comunidades nativas, es un proceso totalmente inédito, o sea, las películas son calificadas por las propias comunidades cuando llegan ya al instante de la premiación y ya están calificadas, no solamente en principio por las comunidades nativas. Entonces, este proceso es un proceso colectivo, de creación, un proceso de unidad, un proceso de alianzas estratégicas, etcétera, lo que tú dices en este momento en la sociedad peruana, ¿no? Tenemos una nación multilingüe, multicultural y tenemos un estado monocultural, por lo tanto, ahí hay una fractura. Estos procesos ayudan a cerrar esas fracturas de alguna manera, ¿no? Muy bien, Roger, un gran gusto haberte tenido con nosotros y que siga adelante este lindo concurso. Muchísimas gracias. Son las 9 y 44 minutos de la mañana, vamos a hacer una breve pausa, estaremos con Sergio Villela, que junto con el historiador José Carlos de la Puente, han publicado un libro estupendo, en realidad, sobre Machu Picchu, que es un libro magnífico realmente. Se presentó ya en la feria de Ricardo Palma y ahí yo fui uno de los comentaristas. El último secreto de Machu Picchu.